Como todas las mañanas desde hace ya seis años, me despertó mi madre temprano para ir a la escuela. Yo había pasado mal anoche. Tuve pesadillas y la verdad, me costaba trabajo levantarme. A los diez minutos mi madre volvió a despertarme, esta vez con más premura. Se te está haciendo tarde, me decía. Me levanté deprisa, apenas y me lavé la cara. Me tragué el desayuno en un abrir y cerrar de ojos. Y ahí, ahí estaba mi madre diciéndome. Come despacio, que te vas a ahogar. Con las prisas del momento le contesté de mal talante. Sí, ya lo sé. No empieces a regañarme, mamá. Aún tuve que soportar las preguntas de rigor. ¿Llevas el almuerzo? ¿Te cepillaste ya los dientes? ¿Tienes los libros listos? Yo, aún más impaciente, le contestaba levantando un poco la voz. ¿Qué te dije que sí? Ella sonrió suavemente y me dijo. Anda, dale un beso a tu madre y ve con cuidado a la escuela. Alce los hombros con fastidio y le dije medio enfadado. Mamá, ya es muy tarde. No tengo tiempo para eso. Está bien, hijo. Ve deprisa. Que Dios te proteja. Aún retumban mis propias palabras en mi oído. No tengo tiempo para eso. Con las prisas y el enfado me pasó por alto un leve destello de tristeza en su mirada. Mientras iba corriendo hacia la escuela, estuve a punto de regresarme a darle el beso que me pedía. Sentía extrañamente un nudo en el corazón, pero mis compañeros comenzaron a llamarme y fui hacia ellos. ¿Con qué excusa regresaría? ¿Que iba a darle un beso a mi mamá? Si hubiesen reído de mí. De todas formas, al regresar a casa después de clases, vería a mi madre en la puerta de mi casa, esperándome como siempre, temerosa de que me sucediera algo. Impaciente como siempre, si tardo más de la cuenta. Bueno, la verdad, a veces me he entretenido un poco con los amigos. El día se me pasó volando en la escuela. Entre clases, juegos y el almuerzo, ya se me había olvidado el incidente de la mañana. Sin embargo, esta vez, apenas sonó el timbre. Salí corriendo a mi casa sin entretenerme. Desde la esquina esperaba divisar la figura de mi madre en la puerta. Pero, pero no había nadie esta vez. Supuse entonces que estaría adentro, entretenida quizás preparando algo en la cocina. Extrañé de momento su presencia tan segura. Apresuré el paso y antes de tocar el timbre, salió a la puerta mi padre. Pero, ¿por qué? Mi viejo se veía mucho mayor de lo que siempre me había parecido. Los hombros caídos, los ojos hinchados y un profundo halo de tristeza lo rodeaba. Mi corazón empezó a latir alocadamente, presintiendo algo. Apenas me salió la voz para decir, ¿qué pasa, papá? ¿Mamá está bien? En un suspiro me contestó. Tu madre sufrió un ataque al corazón esta mañana. Su muerte fue instantánea. Nadie se enteró hasta que vinieron a visitarla. La encontraron allí, tendida en el pasillo. Fue muy rápido, hijo. Se nos fue nuestro ángel. Un sollozo salió de su garganta y no pudo continuar hablando. ¿Mi mamá? ¿Mi mamá? ¿La que todas las mañanas me despierta? ¿La que por las noches reza conmigo? ¿Me cobija y me da un beso de buenas noches? ¿Mi madre a la que esta mañana contesté de mal modo? ¿A la que no le di un beso de despedida? ¿Mi mamá? ¿Dios, perdóname, por favor? Y dile a ella que me perdone. Que aún soy un niño pretendiendo ser un hombre. Dile, por favor, que ella es lo que más quiero en esta vida. Que sus abrazos siempre me han dado seguridad. Y es ahí en su regazo donde me he sentido más protegido en la vida. Dile que su suave sonrisa me acompañará toda la vida. Y que de ahora en adelante prometo valorar a las personas que comparten conmigo mi existencia. No malhumorarme con ellas sin ningún motivo. Y sobre todas las cosas, darle a mis hijos y a mis nietos. Mil besos, día a día, por todos los que no pude darle a ella. Diosito, cuídala por mí. Que ella es muy buena. Y dile, por favor, que cuando me toque la hora de partir de este mundo, venga aquí a mi lecho para cobijarme, amarme y besarme, como siempre lo hizo. Gracias. 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 Gracias.